Barra de agarre Mohen Secure Mount R8724W Acabado de puntos Diámetro de 1.5 pulgadas Tornillo escondido Desde hace más de 80 años, Mohen se ha dedicado a diseñar productos en los que puedes confiar durante toda la vida. Completa tu hogar con una amplia colección de productos en los que puedes confiar, desde grifos de cocina y baño, hasta accesorios de baño y tecnología inteligente para el hogar. Mohen ofrece una amplia gama de acabados para elegir. Bronces ricos y antiguos, cromo clásico, níquel sutil, cálido y acabados más atrevidos y modernos, como el negro y el oro. Haz una declaración en cualquier habitación con la pieza de acabado perfecta gracias a la amplitud de acabados duraderos y de alta calidad de Mohen. En Mohen, el cliente está en el centro de nuestro proceso de diseño. Las necesidades y los conocimientos de nuestros clientes impulsan el desarrollo de tecnologías innovadoras y deliciosas que ayudan a hacer las tareas cotidianas un poco más fáciles, como la tecnología de detección de movimiento en la cocina y duchas controladas desde una aplicación. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Nuestra marca preferida Nunca hemos tenido problemas con esta marca Fácil de instalar Muy duradero para alguien que necesita ayuda Se limpia muy bien sin decolorarse forgot to make the island Deliciosas Y C Y Y Y